La doctora Haag, que es la jefa del servicio de cardiología, hace un mes aproximadamente nos planteó que están con todos los instrumentos para hacer dos procedimientos para cardiología y que no contaban con el lugar físico para ser realizado dentro del hospital. Así que me vino a plantear a mí si se podría hacer acá en terapia intensiva y bueno, teníamos una habitación individual en terapia intensiva que no la estábamos ocupando. Así que junto con el doctor Domínguez, el director general del hospital, le hicimos el planteamiento de habilitar esta zona acá en terapia intensiva. Así que bueno, lo fuimos equipando y esto fue hace un mes y ya estamos en condiciones de empezar a hacer los estudios. A partir de mañana se va a realizar el primer estudio. ¿Cuál es la importancia que esto tiene para el servicio del hospital en general y para terapia intensiva en particular? No, terapia intensiva pone el lugar físico y obviamente todas las medidas porque son procedimientos invasivos, todas las medidas de urgencia de atención del paciente. El beneficio de terapia va a estar al acecho en caso de que haya alguna complicación, está dentro del sector de terapia intensiva, así que con enfermeras especializadas en este tema. Los nuevos estudios son dos, uno es un ecocardiograma transesofágico y el otro es ecoestrés farmacológico. Son métodos diagnósticos los dos, de los cuales se usa equipo de ultrasonido. Los dos son de alto requerimiento de cuidados, porque son pacientes por ahí críticos o inestables y demás. Y ahora teniendo todo el equipamiento, la sonda, el equipo adecuado, gracias a la colaboración de toda enfermería, de dirección y del servicio de terapia intensiva, podemos contar además con el espacio físico para poder arrancar con este proyecto. ¿Cómo se hacía esto hasta ahora, doctora? Hasta ahora lo que se hacía era derivar, porque no teníamos todo, pero no teníamos el espacio físico, así que se derivaba a veces al privado, a veces a Buenos Aires, a veces a Ushuaia, dependiendo de la obra social del paciente. Para que la gente tenga una idea, ¿cómo se realizan estos estudios? Bueno, el paciente tiene que, según el estudio, tiene que venir en ayunas un par de horas, igual se le da todo un protocolo a seguir al paciente el día de la preparación y demás. Se interna para realizarse el estudio. El estudio dura aproximadamente 45 minutos a una hora, dependiendo de los hallazgos del estudio. Y el que es transesofágico, se realiza con una sonda, como si fuese una endoscopía, para ver todas las cavidades intracardíacas que por el método convencional transtorácico no se pueden evidenciar. Y el ecoestrés farmacológico se realiza con una simulación por medio de fármacos de frecuencia cardíaca alta. Entonces vemos el corazón, cómo se comporta con un doble producto más aumentado. Así descartamos enfermedad coronaria, valvulopatías, vegetaciones, y cualquier estructura que no podríamos ver de otra manera.